El 26 de febrero fue la 24ta feria de Habanos S.A. En la misma se afirmó que en el año 2023 la entidad tuvo un beneficio de 721 millones de dólares, 0.72 billones de dólares. Pero ahora, ¿dónde está ese dinero? Que 721 millones de dólares es mucho dinero. Un dinero que pudiera realmente ayudar al pueblo de Cuba en sus carencias y sus necesidades. A mí me gusta llamarlo al hijo del general de Cuerpo Ejército, Leopoldo Sintra Frías, Leopoldo Sintra Jr., el magnate euroasiático. ¿Pero por qué el magnate euroasiático? El señor Leopoldo Sintra González es uno de los principales coordinadores, directores y dueños de todo lo que se mueve fuera de Cuba con respecto a Habanos S.A. Acá en la figura tenemos a una compañía holding en Madrid, España, Altavana S.L., de la cual el señor hijo del general de Cuerpo Ejército es consejero y miembro de la mesa directiva. Esta empresa es la que se encarga de comercializar el tabaco en España, participa en la mesa directiva y es accionario del 5% del total de las acciones de esta compañía. Según el propio sitio web Empresia.es, que es un sitio web de fuente abierta, con nuestra información la recuperamos de fuente abierta, dice que la empresa factura 2.5 millones de dólares. Pero la realidad es otra. Esta empresa factura muchísimo más que 5 millones, que 2.5 millones de dólares. Acá tenemos la imagen que ubica al señor Leopoldo Sintra González en la mesa directiva de la compañía Altavana S.L. Ahora, como les explicaba, Altavana S.L. es una holding, que quiere decir una holding, que ella es propietaria de otras muchas más empresas. Entre las que encontramos Cuba Cigar S.L., Promotora de Cigarros S.L., Tabacalera S.L., Instalaciones Eléctricas del Norte S.L., hasta Instalaciones Eléctricas tiene esta compañía. Por eso yo digo que se hace muy difícil que facture solamente 2.5 millones de euros. Tabacalera S.L., perdón, Instalaciones Eléctricas del Norte S.L., Embutidos Vega S.L., Tabacalera Brand S.L., Iti Cigar S.L. Siete compañías adicionales que controla esta holding, Altavana S.L. en España. Ahora, no está solamente Altavana S.L., también encontramos Infi Hong Kong Limited, una compañía que tiene los derechos de venta, los derechos de marca, los derechos de importación para China continental. Como vemos en esta imagen, el director de la empresa es Leopoldo Sintra González, el hijo del general de cuerpo de ejército, Leopoldo Sintra Frías. Acá tenemos la imagen representativa de la empresa que distribuye los habanos cubanos en la China continental, pero ella misma es otra holding, Infi Hong Kong Limited, una holding que posee 22 pequeñas entidades alrededor de China continental que se encargan de distribuir de la venta. Estas entidades se encuentran en zonas francas, en aeropuertos, en hoteles, en casas de fumadores para clubes de La Habana y demás. Ahora, no solamente está Infi Hong Kong Limited, está Infi Hong Kong APS, que es una compañía en Dinamarca. Como podemos ver, esta compañía en el 2019 facturó 52.22 millones de euros y en el 2020 49.47 millones de euros. Y ahora aquí vamos a ver los datos de por qué Altabana no puede facturar 2.5 millones de euros al año, sino mucho más. El problema es que esta compañía Infi Hong Kong APS es propiedad al 50% de Altabana SL, es decir, lo que le pertenece, es decir, la facturación de Infi Hong Kong APS, la mitad le pertenece a Altabana SL y la mitad vendría siendo entre 24 y 25 millones de euros entre 2019 y el 2020. Ahora, lo más interesante viene ahora Infi Hong Kong APS tiene tres propietarios, Altabana SL en 50% y dos héroes de la República de Cuba a 25% cada uno. El señor Rogelio Ortúzar Carreño y Jesús Aurelio Reyes, ambos héroes de la República y presidente de estas llamadas cooperativas de producción tabacalera. Como lo vemos en estas fichas, vemos la propiedad de cada uno de ellos al 25%. Yo pienso que simplemente ocupan el lugar alegadamente de testaferros que sirven para encubrir al verdadero propietario que pudiera ser cualquiera de los altos militares cubanos. Como hemos visto, ya al hijo del general de cuerpo de ejército, la mesa directiva de todo lo que se mueve dentro de Habanos S.A. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!